¿Sabéis lo que ha pasado? Yo me he grabado mi reacción a las notas de la EBAU de 2020 mi EBAU, la que he hecho yo, que os dejo por aquí el vlog de la EBAU y no sé por qué, mi cámara ha decidido apagarse mientras grababa yo me pensaba que aún así se había grabado todo pero resulta que no, así que ven un día del futuro, son ahora las 8 de la tarde y estoy editando el vídeo y sí que os puedo decir que vais a tener una parte más o menos de mi reacción real es a partir de cuando digo las notas de matemáticas o sea que solo voy a poder decir en la reacción en directo las notas de matemáticas la de economía y ya la nota final así que pues en cuanto diga las notas de inglés, me meteré aquí en este vídeo la reacción real, de verdad que lo siento un montón porque yo la he grabado la reacción entera, pero no ha sido mi culpa, la cámara se ha apagado nunca me da problemas, yo tenía que fallar porque soy muy gafe, no os podéis imaginar hasta qué punto soy de gafe, así que eso, cuando digan las notas de inglés ya podréis tener la reacción real espero que os guste mucho este vídeo y ahora sí que sí os dejo con él. Ya no me duele tanto por mí sino por vosotros porque es un vídeo que me pedisteis un montón pero aún así pues os voy a grabar el vídeo diciendo mis notas tal cual lo siento mucho en serio pero bueno, es lo que hay, ya no se puede hacer nada no creo que lo pueda recuperar de la cámara nunca me había fallado la cámara nunca se había apagado a medio grabar pero hoy he decidido hacerlo así que muchas gracias cámara, la tengo ahí arriba aún así, pues ya os digo os voy a decir ahora mismo todas las notas que he sacado también os voy a orientar un poco sobre la nota que yo esperaba y la nota que he sacado así que empiezo diciendo que yo bueno, voy a coger la calculadora para ahora calcular mi media en vivo y en directo aunque yo ya la sé empiezo diciendo que yo quiero estudiar economía aquí en Murcia y la nota media del año pasado fue un 8,757 y teniendo de media de bachillerato un 9,59 que está justo ahí escrita estaba bastante tranquila o sea, yo tenía prácticamente claro que entraría en la carrera que yo quería Suco, por favor, no me has ruido gracias tenía claro que entraría en la carrera pero bueno, aún así pues siempre te puede salir más selectividad o cualquier cosa entonces tenía también esa cosilla de decir que no te he sacado como ya he dicho tengo de media de bachillerato un 9,59 y ahora voy a empezar diciéndoos cada una de las notas que tengo en las asignaturas que hice en la de bau además están aquí en orden cronológico en el orden en el que las hice en la de bau así que voy a empezar en lengua como os dije en el vídeo yo creía que literatura me había salido muy bien pero sin embargo pienso que fue el peor comentario crítico que he hecho en mi vida entonces no tenía ni idea de la nota que iba a sacar yo me esperaba entre un 7, 8, 9 algo así he sacado un 9 que estoy súper contenta no me esperaba tanto en verdad me esperaba más en torno al 8, 8,5 así que está súper bien un 9 luego una historia de España no tenía ni idea porque como os dije en el blog yo no quería que saliese Fernando VII porque no me lo había repasado el día anterior y salió Fernando VII así que pues yo me pude defender puse lo que sabía y aún así he sacado un 8,5 la verdad es que como estuve la hora anterior al examen repasándome todo el rato Fernando VII pues creo que se me quedaron bastantes conceptos y me supe defender bastante bien así que un 8,5 está muy bien sobre todo teniendo en cuenta que mi media bachillerato de historia de España fue un 7,5 así que es un punto más de mi media lo cual está bastante bien no me esperaba un 8,5 la verdad me esperaba en torno al 7 o sea que súper contenta luego en inglés esta nota me ha sorprendido un montón yo me esperaba en torno al 9 9,5 o algo así pero sin embargo pues tengo un 8,25 no pienso reclamar ninguna de las asignaturas porque como además si haces reclamación te haces la media entre las dos notas y tal no quiero que me baje así que no me voy a arriesgar para nada me quedo con el 8,25 que está súper bien aunque me esperaba un poco más pero bueno es lo que hay bueno pues después de otra introducción ya me calma un poco he hablado con mi abuela y todo ya lo que iba diciendo matemáticas se sacó un 7,5 que este siquiera no lo esperaba para nada ya os dije que yo me esperaba un 8 mínimo o algo así tengo un 7,5 la verdad es que no pienso pedir revisión ni nada porque no quiero arriesgarme que me la bajen por cualquier cosa así que bueno me quedo con el 7,5 y ya está así que de media de la fase general tengo un 8,313 luego le sumamos la nota de economía de la empresa que es un 9,7 la verdad es que yo salí del examen ya os dije pensando que tenía un 10 y tal pero aún así no me quise hacer ilusiones porque toda la gente que hace economía dice que que es muy difícil sacar el 10 que suelen poner 9,5 9,8 cosas así entonces pues yo con el 9,7 estoy bastante contenta me he esperado un 9,5 pensando en todo lo que me decían así que súper bien con el 9,7 para calcular la nota en vivo y en directo aunque yo ya la sé hay que hacer el 9,59 que es mi media de bachillerato por 0,6 porque ya lo sabéis que la nota del bachillerato es un 60% luego a esto se le suma la nota de la fase general que es un 8,313 por 0,4 porque eso es un 40% y entonces la media sobre 10 se me quedaría en un 9,0792 que está súper bien y luego hay que sumarle las específicas se le suma economía de la empresa que a mí me pondera 0,2 entonces es más 9,7 por 0,2 y luego la otra específica que sería matemáticas porque yo he preferido que me hiciesen eso antes que cursar historia de la filosofía o alguna así se me quedaría un 7,5 por 0,2 ay 0,2 y la nota final que yo ya la sabía pero la enseñé igualmente es un 12,5192 si no me equivoco sí así que está súper bien yo con un 11 o así me conformaba totalmente porque la nota del año pasado pues estaba en un 8,757 y yo qué sé la verdad es que ahí se apaga el ordenador pero bueno yo no lo necesito y eso que yo me he conformado con un 11 aunque pues sí que se acabó un poco más mejor pero igualmente no me importa porque además esta nota caduca o sea las notas específicas caducan así que yo con entrar en la carrera en economía estaba ya más que contenta y sí que satisfecha la verdad es que el vídeo ha sido súper random porque yo eso esperaba que saliesen a las 8 y entonces me había puesto una alarma a las 7 menos 5 así no sé qué hora me la he puesto para empezar a grabar las notas que yo me esperaba me vuelvo a colar en el vídeo para explicar esto que acabáis de ver porque yo ya lo había explicado antes pero como se ha borrado esa parte pues no se va a entender lo que quería decir es que se suponía que aquí en Murcia las notas saldrían hoy 13 de julio a las 8 de la tarde y entonces yo a las 7 de la tarde estaba hablando con Manuel con mi mejor amigo sobre pues que estábamos nerviosos no sé qué y de repente él no sé por qué pues se ha metido en la aplicación y me dice Nuria que ya están las notas yo me he puesto atacada totalmente estaban mis padres entonces empecé a decirle que ya están que ya están y claro no me lo esperaba para nada por eso porque ha sido una hora antes de lo esperado y por eso la reacción ha sido tan arrebatada tan todo que además se ha borrado pero bueno voy a intentar olvidarme del hecho de que se ha borrado y luego pues ver la reacción pero bueno ha sido directamente ya la reacción espero que aún así os haya gustado ha sido súper random y nada yo es que todavía no me lo creo o sea a ver yo soy súper sentimental me emociono con todo tanto con lo bueno como con lo malo y no esperaba llorar la verdad porque yo me esperaba unas notas normales pero bueno pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón este es uno de los vídeos que más me habéis pedido de todo el canal así que espero que os haya gustado aunque no sé si es que he grabado la verdad además se me ha interrumpido varias veces la cámara porque se me apagaba no sé qué ha pasado pero ya está eso que ya hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón si es así pues ya sabéis dadle a like suscribíos y compartidlo con nuestras amigas y amigos para que también vean este vídeo y nos vemos en el próximo adiós mua mua chau